Vengo a saludar a una hermosa pareja que se encuentra al frente de una multitud. Este día se une el matrimonio, enlazos legales con la ley de Dios. Es honroso el acto del matrimonio, cuando ambos se unen en santidad. El amor de Cristo reinará en sus vidas y serán felices sirviendo al Señor. Que mi Dios bendito y su pueblo se une en el amor. El que lave su ropa en la sangre de Cristo y su nombre es testigo en el libro de Dios. Y disfrutarán la voz a votar el manguete y vivirán por siempre en grande bendición. Se va, se va la iglesia, se va, se va de pieza, a gozar un manguete que el cielo recalcó. Va, alegría, se va, se va, se va a cambiar! La gente que hace crema. Y se van por la fuerza, es el mismo del Dios. Con él no habrá tristeza, el gozo es permanente, viviendo en la prontesa eterna de su amor. En la fiesta se llama la boda del portero, donde Dios y su pueblo se unen en amor. En la fiesta se llama la sangre de Cristo, y su nombre es el signo, en el libro de Dios. Disfrutarán la boda con Sara de Juan Felipe, y vivirá por siempre en grande bendición. Vamos a cantar a los hermanos. Vamos a cantar a las 338. Con Cristo en la boda, muy pronto hemos besado, en la nación y todas sabremos encontrar. Junto a los benditos, gozando bendición, cantaremos unidos a la nación y todas sabremos unidos a la nación y todas sabremos unidos. Junto a los benditos, gozando bendición, cantaremos unidos a la nación y todas sabremos unidos a la nación y todas sabremos unidos a la nación y todas sabremos unidos a la nación. Junto a los benditos, gozando bendición, cantaremos unidos a la nación y todas sabremos 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 unidos a la nación que escucha sin cesar, que a poco tiempo queda, daño en tu corazón, que Dios la invitación, que escucha sin cesar, que a poco tiempo queda, daño en tu corazón, y tu querido hermano, hoy Cristo no está, con Cristo el soberano, culpado tú serás, y para que tú puedas, a la bola sentar, con tu alma en reclamar, ven a reconciliar, y tu querido amigo, hoy Cristo no está, recuerda que tú eres, esclavo del pecado, que Dios la invitación, que escucha sin cesar, que a poco tiempo queda, dame hoy tu corazón, que Dios la invitación, que escucha sin cesar, que a poco tiempo queda, dame hoy tu corazón. Gloria al Señor, gracias queridos hermanos, por esas generosas ofrendas, que han sido depositadas, para la obra del servicio del Señor, Gloria a Dios. Ahora viene otro tiempo hermanos, y es de dar la bienvenida a todos los amigos, hermanos, que nos acompañan en esta boda, verdad, les damos la bienvenida a todos y a cada uno, diferentes hermanos de diferentes iglesias, que el Señor los bendiga. Amén. Estamos reunidos acá, con un solo propósito, que es, nuevamente, adonar al Señor, glorificar el nombre del Señor, y acompañar a nuestros hermanos, verdad, que este día tan especial. Sí, amén. Gloria al Señor. Ahora viene el tiempo que mis hermanos también tienen alabanzas individuales, se han preparado para las alabanzas individuales. Vamos a pedirle a nuestras hermanas Nery, para Nery y Ruth, que se vayan preparando, que se quepan en primer lugar, alabanzas individuales. Seguidamente, a nuestras hermanas Lea también, y para Ruth, y, en tercer lugar, hermana Teresa del Puno. Vamos a pedirle a nuestras hermanas Enrique, nuestra hermana Nery y para Ruth. Muchas gracias. Gloria a Dios. Yo me pedí, hermano, una gran bendición por el Estalín, la voz del Señor, y el cual el Señor les permite, hermanos, que se denle los testimonios, y es una bendición por la iglesia, hermano, porque la conviene acompañándoles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 En este día anterior, los ejes vengan la unión, pero no es fácil, pues hay problemas que debemos superar. Pero si Dios en este día nos bendice, nos amaremos para siempre con verdad. Y si Dios une el amor que es verdadero, que el hombre lo ponga a separar. Y si el Cristo nuestro hogar no edificamos, ni una fuerza lo derribará. Porque tu amarte en los momentos más difíciles, estar contigo en el camino del amor. Nunca dejarte en las buenas ni en las malas, que es mi promesa en este día anterior. Se despega la unión, pero no es fácil, pues hay problemas que debemos superar. Pero si Dios en este día nos bendice, nos amaremos para siempre con verdad. ¡Gracias! 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 Gracias por su atención. Ahora hay un tiempo más maravilloso, ¿verdad? En todo culto del Señor, que es escuchar la palabra del Señor. Todos los tiempos son hermosos, pero el Señor dijo que no solo le pagan que viviría el hombre. Si no quede toda palabra que saliera de la boca del Señor. eso es lo que nos alimenta a nosotros los cristianos hermanos, nuestro hogar es verdad, todo, es la palabra del Señor la que nos contó tiene todavía comida en este lugar es la palabra de nuestro Señor Jesucristo ahora hermanos vamos a orar para que el Señor prepare nuestro corazón, nuestros oídos nuestro entendimiento para que nos haga entender lo que el Señor quiere hablarnos esta tarde, verdad, amén vamos, yo les invito hermanos que oremos al Señor para que sea el Señor glorificándose en nuestras vidas y que sea Él usando a los predicadores que están dando Padre que estás en gloria y significado sea su nombre el Señor gracias le damos por estos tiempos tan hermosos por este culto Señor también un cordel de tres dobleces dijo en Eclesiastes no no se rompe tan pronto no se rompe tan fácil y en esta tarde yo creo de que si era algo tan digno y tan importante como es la unión de nuestro hermano de nuestro hermano Melsar y nuestra hermana Irmita delante de Dios ese es el cordel de tres dobleces Dios Manomelsar y Irmita son tres porque siempre se dice que estamos delante de Dios y de estos testigos pero la verdad es que usted como testigo en esta tarde quizás sea la última vez que Dios lo vea quizás no no volverá a verlos como como algunos invitados pero tal vez como maravillales tal vez pero la verdad es que el testigo de este acto tan maravilloso es Dios de Dios porque en este tiempo que nosotros vivimos se ha despreciado y se ha pisoteado el matrimonio no se le da hermanos el realce la dignidad el enfoque de que siempre delante de Dios ha tenido ¿por qué? porque Dios es el autor el que construyó el que hizo el primer matrimonio y el huerto de Nerey fue Dios la primera institución creada por Dios ha sido hermanos el matrimonio el hogar la familia la que Dios ha creado que Dios siempre ha estado interesado en formar familia en un hogar estable permanente firme hermanos siempre en todo tiempo y en toda la sociedad la sociedad de que ahora nosotros vivimos es una sociedad desemprenada una sociedad de que hermanos carentes de valores de familiares y del matrimonio de que han ignorado tanto de que Dios creó en el principio y según ha ido pasando el tiempo así se ha ido menospreciando el matrimonio de tal manera de que muchos de nosotros ya lo vemos como algo social como algo hermanos normal como una costumbre pero como que fuera nada más para darle el apellido pero por otro interés pero yo quiero decirles que delante de Dios el matrimonio sigue siempre teniendo la misma santidad el mismo enfoque la misma permanencia delante delante de Dios el matrimonio sigue siendo insolubre delante de sus ojos porque el juez que lo formó mire en el antiguo testamento los judíos veían el matrimonio hermanos y le llamaban el fin de que quiere decir santidades porque cuando un matrimonio se unía cuando una pareja se unía los judíos veían en ellos una santidad de Dios reflejada completa hermanos en un hogar en una familia dijo por lo tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su esposa y ambos serán una sola carne en el principio creó Dios al hombre y a la mujer hembra y valor los creó y los unió para que sea una sola carne la manera de Dios establecer el hogar y la familia entre un hombre y una mujer Dios Dios ha estado de acuerdo hermanos en la poligamia y tampoco Dios nunca ha estado de acuerdo en el divorcio y mucho menos estará de acuerdo Dios delante de los ojos de él de que hombre con hombre se una y mujer con mujer se una porque Dios hermanos el matrimonio es de él y en ese en ese contrato en ese pacto de que Dios va a hacer en esta noche nosotros la verdad que si somos testigos porque veremos pero en este contrato estará Dios mano mensal y ermita y será Dios el que está allá desde esta hora en este lugar esperando la ceremonia donde el pastor a través de la autoridad de Dios los sellará en una familia en un hogar delante de Dios y que estarán unidos para siempre desde ese momento Dios vilará y estará con ellos para siempre porque usted piensa de que hermano Jesús de Nazaret tuvo que ser invitado a la voz de Cana de Galilea porque él era el recibo era el huésped el invitado no era la providencia de que tenía que estar sobre todas las cosas y sobre todo los invitados en ese lugar era Jesús de Nazaret hermano el que se llevó hermano la atención el que se llevó toda la gloria el que se llevó toda la alabanza el que fue el que realzó y puso en alto el hogar y la familia la voz de Cana de Galilea amén son tres en este contrato no son hermanos dos sino que son tres en este contrato yo no sé cuando usted se casó se aseguró que había el tres ¿verdad? ¿fueron tres hermanos? ¿usted Dios usted y su esposo a ver miren en la sociedad que nosotros vivimos ahora a la corte suprema y de justicia le llaman ellos pero no creo que sea de justicia la corte suprema de justicia de los Estados Unidos acordó y ahora hermanos y la institución ya va a estar de que antes era prohibido de que se casaran en los homosexuales ahora va a ser prohibido no casarlos eso 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 es lo que viene ahora o sea el estado de que no case a los homosexuales y la desviada se mete en problemas con la corte suprema de justicia de los Estados Unidos porque ellos ya acordaron usted piense cómo ha llegado a deteriorarse el hogar el matrimonio en esta sociedad yo creo que lo único que podemos seguir levantando esta sociedad en alto y haciendo la diferencia somos nosotros como el pueblo del Señor como la iglesia dándole importancia siempre a lo que el matrimonio debe tener para nuestras vidas siempre siempre tiene que ser de mucha importancia para hermanos nosotros el hogar nuestro nuestro conchugue y por eso la Biblia le llama conchugue o podremos llamarle conchugue porque desde esta tarde los dos se ponen el yugo y lo llevarán juntos lo llevarán juntos y lo llevarán juntos hasta el final hasta el final hasta que la muerte venga o hasta que Cristo venga pero ellos caminarán juntos porque en esta tarde ellos sean los pocos y Dios firma el contrato de matrimonio delante porque ellos de toda su voluntad con todo amor en esta tarde sean los pocos delante de Dios y Dios es testigo de lo que ellos harán y Dios estará con ellos para vigilarlos siempre de que en esta tarde en este sábado hermanos perdón este domingo en la 28 hermanos de junio del 2015 ellos sean hermanos en este contrato por lo menos me excluqué en el día en el año y los dos están perdidos miren esta tarde ellos sean sus contratos delante de Dios y Dios estará con ellos un pacto hermanos que que es un pacto un pacto es un convenio un acuerdo donde ellos se darán unos a otros que estarán en eso la ceremonia que el pastor les le da que están que estarán juntos en la pobreza y en la riqueza en la enfermedad y en la salud en lo bueno y en lo malo y estarán juntos hasta que la muerte los separes ese contrato es para siempre para siempre un acertado de que de que había contratado a los idios para que le trabajaran en la hacienda hicieron el contrato de trabajo para que ellos le trabajaran y le enseñaron el contrato el hombre el dueño de la hacienda al jefe de los idios y le enseñó el contrato y lo leyó y le dice allí en la parte de abajo me pone la firma por favor léalo y si está de acuerdo póngame la firma y todo y todo estaba bien pero en la parte ya de último el acertado había puesto estas palabras y había dicho para siempre y el idio lo llamó y le dijo mire todo está bien aquí en el contrato pero lo que no me parece a mi bien esta palabra para siempre y le dijo el acertado y como quisiera que le pusiéramos entonces a estas palabras para siempre como usted quiere cambiarla y le dijo el idio en vez de para siempre yo quiero que usted ponga mientras haya sacate y agua mientras en otras palabras mientras hubiera comida para ellos ellos llevan a estar ahí pero mientras les paratara la comida ellos ya no iban a seguir trabajando y por eso se aseguró que mientras hubiera sacate y agua ellos iban a estar ahí yo le digo en esta tarde nuestro hermano y mi hermano hermano que hermanos aunque no haya sacate y agua que la boda que ellos celebran que será en esta tarde el matrimonio es para siempre delante de los ojos de Dios y nada podrá el hombre no podrá separarlo no puede pero se nos hace se nos hace tan fácil a veces en esta sociedad como costumbre hermanos ver el divorcio ver la separación ver hermano la familia las familias apartadas que el hombre agarra su maleta y se va y la mujer agarra su maleta y se va también y no nos acordamos del pacto que nosotros hemos hecho delante de Dios que prometimos estar en las buenas y en las malas en las buenas y en las malas siempre venga lo que venga pase lo que pase nosotros hemos prometido estar unidos para siempre ¿por qué? porque nuestro poco no lo hicimos delante de ningún juez en la tierra y por eso ahora en la sociedad y aún aquí en la iglesia del señor hay ministros que ellos aprueban el matrimonio civil lo que hacen los jueces y las autoridades civiles los aprueban en la iglesia y verdad ya los miembros pueden tener su privilegio pueden administrar en la iglesia porque ellos aprueban el matrimonio de las autoridades civiles ¿por qué ellos hacen estas cosas? porque para ellos les es más fácil que el día de mañana que tengan problemas esas parejas cuando el mismo juez los casó y los divorcian por eso pero el unir hermanos una familia delante de Dios como testigo es es algo de que Dios lo ha demandado siempre y que no podemos despreciar ni pasar por alto la autoridad de Dios primeramente y de su palabra y de darle el verdadero significado y la importancia que el matrimonio siempre tiene que tener para nosotros los hijos de Dios y que sabemos que él es el autor y que él lo hizo y que cuando se une la pareja aquí en este altar es porque Dios lo está probando amén si hermano está de acuerdo mi hijo me viene dando un consejo en el carro y me dice hijo no vayas a regañar en la iglesia porque va a enojar es una boda pero no es un regaño nada más hermano para que tengamos conciencia de lo que es el hogar y el matrimonio delante de los ojos de Dios dice que lo que lo que nosotros hemos leído el pueblo de Israel había prevaricado los sacerdotes habían prevaricado habían propanado el lugar santo y por eso dice Malaquía y esta otra vez haré descubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con justo de vuestra mano y dijeron y dijeron los israelitas pero por qué porque ya Dios no mirará a la ofrenda ni seremos gratos delante de los ojos de Dios y el profeta contesta y le dice por qué por qué porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud la esposa de Manuel Mersa que es esta joven preciosa que está aquí si y esta joven y hermano que el esposo verdad este varón también elegante que está aquí esta tarde hermano de la juventud que es Manomersa y Manitita y ellos como jóvenes hacen un pacto delante de los ojos de Dios comprometiéndose tomando a Dios como testigo en esta tarde de que ellos estarán juntos para siempre y el hermano que le ha tocado pesada la carga dice que barbaridad para siempre no podría determinarse que se hagan los años menos no se puede porque aquí se yo usted aquí firmó usted Dios es testigo Dios Dios estuvo en su boda y Dios firmó su boda y Dios estuvo de acuerdo y ahora aunque usted sienta pesada la carga aguantese porque habrá de algo que usted no puede hacerse para atrás en uno de los contratos que usted no puede hacer para atrás es de este porque usted cuando hace el contrato con el carro y el dealer y saque el carro usted deja de pagarlo y se lo quita que ya se acabó todo que le han dado el crédito pero de este contrato no señores ni hermanos ni hermanas nadie puede echarse para atrás nadie porque es un sello de que Dios lo está sellando a través hermanos de la presencia de él en esta tarde en este lugar y nosotros tenemos que aceptarlo hermanos como algo de que nosotros tenemos que darnos cuenta de que esto no es para jugar sino es porque Dios busca una familia de que siempre tenga valores donde hermanos puedan realzarse siempre en la sociedad cuantos compañeros hermanos de la escuela nuestros hijos tienen de que ellos saben de que el hijo y la hija o que hermanos el compañero de la escuela el padre y la madre que están divorciados están separados ya no están juntos y nuestros hijos como hermanos como nosotros les hayamos enseñado esos valores del hogar de la familia serán gente siempre con una moral hermanos elevada delante de la sociedad que podrá guardar siempre la palabra de Dios ¿por qué? porque usted y yo supimos hermanos delante de Dios mantener los pocos que un día hicimos delante de los ojos de Dios y que él enseñó y fue testigo de lo que nosotros hicimos usted le conoció a otra esposa invitante no la tenía Mano Mesa no tenía otra esta es la esposa de su juventud con quien ellos hacen pacto y Dios es testigo de ellos en esta tarde porque Dios está como testigo él es el autor del matrimonio él es el autor de la familia del hogar desde el principio la primera institución que él hizo y nadie ninguno juez de que esta tierra puede tomarse la autoridad de hermanos separar lo que el pastor hará en esta tarde nadie ningún juez yo le digo siempre a los hermanos esto es lo que pasó cuando estaban allí en el distrito de Columbia celebrando el primer matrimonio y trajeron y trajeron dos hombres y cuando trajeron el hombre pues él no hallaba que hacer este magistrado y cuando y cuando dijo yo lo declaro que el nombre de la institución marido iba a decir mujer el bárbaro que iba a decir pues tenía que decir yo lo declaro marido y marido no hay otro no se puede es algo es algo ilógico algo sacado de los hermanos de lo natural hay que estar endemoniado encadenado hay que estar atado hay que estar sucio hay que estar muertos en delitos y en pecados hermanos para poder llegar a comprender que un hombre puede casarse ya que el diablo ha deteriorado tanto la familia y el hogar hermanos pero nosotros como cristianos estamos puestos a defenderlo y usted está dispuesto hermanos a defender su hogar está dispuesto que sea hoy hombre no tenga que nada no tenga pena y usted hermano está dispuesto si amén estamos dispuestos porque tenemos hermanos que hacerlo que hacerlo porque a eso Dios nos ha llamado y nos ha puesto a defender nuestro hogar y nuestra familia ellos dijeron que los israelitas pensaron pensaron que era tan fácil salirse con otra mujer y dejar a la mujer con la que se habían casado ellos jóvenes quizás ya la miraban un poco anciana quizás ya no la veían como cuando estaba joven el joven mire que bonito es cuando no tiene arruga pero lo duro es cuando ya se le mira como que fuera la cosa que andan a los judíos aquí y botas todo el pelo y la panza le crece y ya esto empieza a descolgarse por la arruga y ya se le hace los signos de interrogación aquí así interrogation le llaman esto los signos de interrogación esto que le ha hecho aquí o el hombre también que cuando ya comienza a hacer esas cosas el hermano como ya que el esposo la esposa empieza a quitar la mirada de él y ella mira a la otra jovencita claro la jovencita para la carne y se ataca el nudo y se te ha olvidado del pacto que hizo con Dios fácilmente fácilmente una compañera de trabajo el esposo le dijo mira mujer dame unos 200 dólares porque yo voy a salir por ahí y me voy a buscar una joven entonces ella verdad como a veces uno de que viene del saltador hermanos allá los padres tan indio que era uno porque creen que uno es machista y que tiene valor y que puede engañar a la esposa y la esposa no puede hacer eso entonces le digo a ella entonces yo me voy a robar unos 400 ahí porque mira un joven también entonces ahí hubo ahí hubo la pelea ahí hubo el retroceso porque hermanos el hombre el hombre muchas veces menosprecia el hogar y la familia ¿por qué? porque nos olvidamos del pacto que hicimos delante de Dios aquel día que nos casamos un 14 de julio de 1998 hermanos lo llevo en mi memoria y en mi mente el día que me encontrá en matrimonio con mi esposa y en este momento la hemos visto muchas veces oscura y hemos pasado por fallos de sombras de muerte pero hasta este día Dios nos ha ayudado y a usted hermanos hasta este día de holandad como Dios le ha ayudado hasta este día le ha ayudado hasta el final y hasta como el Señor prometió estar con la iglesia para siempre así Dios ha prometido que el hogar que nosotros formemos tiene que ser para siempre los israelitas pensaron que así era de fácil cambiar que hermano su esposa pero dijo Dios yo atestivo contra ustedes y con la mujer de su juventud a la cual ustedes han sido desleales le han fallado y Dios dice él yo repudio aborremos odio el divorcio de que hermano se fue en la familia algunos dicen no pero podemos darle salida a esto porque ahí en la vida dice que está de que se puede se puede separarse de su esposa por causa de fornicación por causa de fornicación dicen 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 ellos pero hermanos en un hogar no es fornicación sino que es adulterio pero es adulterio no hay salida y aunque el hombre le vea que yo esté yo esté bien con mi esposa este día y de que todas las cosas bien que esté trabajando bien quizás el día de mal que yo ande todo torcido el día de mañana quizás que pueda estar todo torcido y todo mal yo quiero ajustar la palabra de Dios a mi situación y entonces le voy a dar salida es lo que pasa pero la palabra de Dios sigue siendo la misma ayer hoy por los siglos de los siglos y tenemos que conservar siempre ese pacto que hicimos delante de los ojos de Dios porque no solamente fuimos dos sino que fuimos tres fue Dios también con nosotros y que él está estudiando y hilando nuestros pasos y que él nos va a ayudar para guardarnos y se refiere nuestro hogar y guardar nuestra familia y nuestros hijos siempre todos los días hermanos si el Señor quiere llevarnos verdad el día de mañana y que nuestra esposa se casara como otro pues gloria a Dios nosotros fuimos fieles a ella y llegamos hasta el final y lo mismo usted hermana o lo mismo usted hermano pero mientras estemos con vida y mientras nuestra esposa esté con vida nosotros seguiremos creyendo de que hay un Dios de que dio nuestro voto y que tenemos que ser fieles siempre a esos votos hay hermanos en este pacto la duración del matrimonio tiene que ser para siempre es uno de los pastores que nosotros como cristianos tenemos que ver siempre de que es para siempre una duración para siempre que nadie puede romperlo de que hermano tiene que ser ese factor también de la intimidad que tiene que tener el hogar el esposo la esposa hermano esa influencia que tenemos que tener ambos cuando nos cansamos porque de aquí en adelante y siempre que nosotros nosotros verdad los jóvenes que no se han casado ellos van a contraer matrimonio se van a casar el día de mañana entrarán en esa comunión hermanos en el hogar en la familia y se darán cuenta de que ellos también necesitan serle fiel a Dios y a sus parejas para que todos puedan trabajar bien en el hogar y en la familia yo siempre yo siempre estaba en la familia ¿ustedes creen que Dios le gustaría que su hijo ande con otro con otro padre hermano que no es que no es un padre original ¿verdad que no? Dios no lo miraría bien ni lo mismo usted hermano ni lo mismo pero muchas veces cuando vienen los problemas y las dificultades que a veces a veces no son tan grandes los problemas nosotros los hacemos grandes la mujer te dice agárrate tus maletas y te largas y las vendemos a la casa o con el muro del apartamento así que tan sencillo nosotros despreciamos el hogar y la familia los votos que hicimos delante de los ojos de Dios pero Dios nos ayuda hermanos en esta tarde así que Dios Dios le bendiga Dios le bendiga a nuestro hermano y nuestra hermana y mi hija por este tiempo de que ellos me han concedido para poder predicar la palabra de Dios un consejo que yo creo que ya hermanos con 17 años 17 años ya de estar casado no es mucho ¿verdad? bueno si aquí los hermanos ¿cuántos de los que están aquí a 25 años de estar casados? ¿sí? son varios ¿verdad? no digo 50 porque toman la mano pero hermanos hay mucho de que llevan ya tiempo casado y como Dios nos ha ayudado nosotros creemos de que Dios nos va a ayudar también nosotros hasta el final hasta que Cristo venga o la muerte nos separe pero hicimos un voto de serle fiel a nuestra esposa y de que ella nos va a hacer fieles a nosotros hermanos hasta que hasta siempre hasta el final para siempre hermanos sin separación pero ahora si usted ha hecho o quiere hacerlo reconcíliese con su esposa con su esposo y si quiere hacerlo cuidado porque Dios lo haya agrado delante de los ojos de Dios así que Dios me bendiga a todos en esta tarde hermanos Dios los bendiga amén Dios los bendiga hermanos gracias a todos al Señor por esta palabra preciosa que hemos escuchado yo bendiga a Mano Moisés Darius por las palabras que el Señor lo siga usando con ese valor y esa de verdad forma de predicar bien directamente creo que todos hemos entendido el mensaje ¿verdad hermanos? el Señor nos ha hablado bien claro y a veces que se nos olvidan muchas cosas pero estas cosas no tienen que olvidarse jamás gracias al Señor hermanos ahora seguidamente viene vamos a proceder con la ceremonia vamos a dejar al hermano Germán Cán el pastor de la iglesia para que él pueda llevar a conducir esta ceremonia Dios los bendiga hermanos gracias a Dios por esta hermosa tarde por el privilegio que nos concede él poder estar presenciando hermanos que la se verdad delante de Dios la ceremonia la boda de nuestro hermano Véctor Valencia nuestra hermana Irma Fuentes hermanos una bendición bien grande Dios bendiga a nuestro hermano Moisés hermanos por la palabra esta tarde Dios bendiga a cada uno de los que estamos presentes hermanos esta tarde hermanos y familiares que han venido de diferentes estados hermanos y diferentes congregaciones le damos la bienvenida esta hermosa tarde hemos oído la palabra del Señor y la palabra del Señor pues es una misma hermano no importa donde usted se congregue hermano la Biblia es una hermano y lo que meditaba hermano mientras el hermano platicaba que este problema hermanos ha venido desde que Dios fundó hermano el matrimonio siempre hermano el enemigo hermano ha querido hermano deformar hermano el matrimonio que fue instituido por Dios pero gracias al Señor en esta tarde hermano que todavía hermano en estos tiempos tan difíciles hermanos hay que luchar para que hermano no pierda hermano la forma hermano de como Dios fundamentó el matrimonio y aunque crean hermano que hoy en día hay tantas hay tantas iglesias hermano que se han desviado hermano de este mandamiento santo hermano y aunque lo que la goberna de ocultar no se puede hermano porque verdaderamente hermano el matrimonio es una vez hermano hasta que la muerte no separe muerto el hermano Mersa si puede el hermano volver a construir el matrimonio muerto el hermano muerto el hermano Mersa construir el matrimonio de lo contrario hermano para si ellos quieren ese saco tienen que mantenerse en la buena y en la mala luchando hermano para el camino del camino del Señor porque si no preguntamos a su padre ¿quién nos trae la puerta acá? ¿verdad de nadie? ¿verdad de nadie? trae la puerta por puro amor ¿verdad? ya con tres hijos que Dios nos ha merecido esto es el amor hermano sincero y bueno hermano pero sabe hermano que terrible es hermano cuando uno después pierde aquellas virtudes hermano que es el matrimonio porque eso es lo que lleva hermano al hogar hermano cuando el hombre el hermano deja aquella virtud y aquella costumbre bonita que tenía para su esposa lo mismo la mujer hermano cuando olvida aquellos detalles que me gusta hermano que se enreda y todas las cosas hay donde va viniendo hermano el sabor hermano y la poca de comunicación y cuando se acuerda hermano se ha cometido el error hermano de separarse y aún separado hermano quedan todavía censados y van y se casan con otra mujer o con otro hombre hermano creyendo que así van a alcanzar salvación Pablo dice en los corintios hermano capítulo 7 versículo 10 dice mando no yo que la mujer no se separe del marido se oye hermanos y si se separe dice el quédese sin casar y si no se aguanta reconcíliese hermano empezó la palabra en la biblia hermano porque esta es la palabra del señor y a los maridos dicen que no abandone su mujer porque muchos hombres hermanos abandonan a su mujer pero hermano Dios hermano Dios hermano Dios el predicador el testigo y también nosotros y para nosotros los líderes es un gran compromiso hermano y como dice el hermano Moisés Dios el testigo y también nosotros hermanos el día de mañana hermanos como hermanos de ellos van a a proveer hermanos delante de Dios y cada uno de nosotros pero gracias al señor hermano que esta tarde nuestros hermanos ya han sido hermanos una pareja hermano que han que han formado ya en la iglesia de una familia y hermanos que les conocían ellos quieren hermanos estar como dicen mano a mano con el señor dando este paso hermanos el domingo pasado hermanos ellos pasaron sus aguas optimales los dos un hermoso culto que tuvimos hermanos y hoy este día ellos van hermanos como dicen a firmar hermanos esos votos delante de Dios y cada uno de nosotros hermanos para mi es un privilegio es un gozo es una alegría yo no sé si para ustedes hermanos que un matrimonio hermanos venga hermanos a ponerse a cuenta delante de Dios hay muchos que no se quieren presentar y ahí están en la iglesia hermanos y esto corren el riesgo hermanos porque verdaderamente el señor las cosas tienen que estar ordenadamente como Dios manda así es que gracias a Dios esta tarde hermanos vamos a dar paso a lo que es la ceremonia en esta tarde le voy a pedir el nombre del señor que se promueve bien hermanos tanto en la iglesia como ustedes hermanos gloria al señor se ve bien hermoso ¿verdad? me aservita como que no tuviera niña ya tiene tres se cuida hermanos y así se sigan mirando gloria al señor gloria al señor el matrimonio es una institución civil así como religiosa y por tanto sujeto a reglamentos legales aquí tengo el acta del matrimonio civil que ellos hicieron en la corte de rollo estamos aquí reunidos delante de Dios y estos testigos para solidar en la iglesia y en la iglesia el contrato del matrimonio que ustedes ya han celebrado ante las autoridades civiles el matrimonio el matrimonio es un estado honroso instituido por Dios santificado por la presencia de nuestro señor Jesucristo en las bodas de Canaá de Galilea en las sagradas escrituras se lee que es honroso en todo el matrimonio se le consagra como el símbolo de la unión mística entre Cristo y su iglesia el matrimonio debe contraerse con reverencia y en temor de Dios considerando los fines para que fuese instituido es decir para compañerismo consuelo y apoyo que marido y esposa deben tributarse hermano Merser Valencia nuestra hermana Irma Elizabeth Fuente si habéis pedido ante mí como ministro de Cristo para ser unidos delante de Dios con los santos lazos del matrimonio deben estar conscientes que esto representa un paso serio y solemne donde os tomáis el uno al otro para afrontar las circunstancias que se os presenten ya sea en riqueza o en pobreza para gozo o tristeza para salud o enfermedad en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita seréis el uno al otro verdadero marido y verdadera esposa hasta que la muerte os separe oíste la palabra de Dios escrita para vuestra enseñanza y para que por ella tengáis luz en vuestros caminos mi hermano Merser Valencia prometed delante de Dios y esos testigos así como lo has prometido ante las autoridades civiles tomar por tu vingisima esposa a Irma Elizabeth Fuente para vivir con ella conforme al ordenado por Dios sin el santo estado en matrimonio prometéis amarla honrarla consolarla y conservarla en tiempo de salud o enfermedad en prosperidad o en sufrimiento conservar exclusivamente para ella mientras los dos vivieran si prometo amén amén ¿se vio hermano? hermana Irma Elizabeth Elizabeth Fuente prometed delante de Dios y esos testigos así como lo has prometido ante las autoridades y por Dios en el santo estado del matrimonio prometed amarlo honrarlo consolarlo y conservarlo en tiempo de salud o enfermedad en prosperidad o en sufrimiento conservar exclusivamente para él mientras los dos vivieran si prometo amén gloria a Dios enseñar de vuestra fidelidad a los votos que os habéis hecho dado justamente la mano derecha gloria a Dios por cuanto Merza en Valencia e Irma Elizabeth Fuente han consentido ingresar en el santo estado del matrimonio y en efecto han celebrado el contrato matrimonial primero de las autoridades civiles y después delante de Dios y esos testigos habiéndose dado y empeñado su fe y palabra en uno al otro lo cual lo ha manifestado por la unión de las manos yo declaro yo declaro marido y mujer en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo lo que Dios unió no lo separa el hombre amén gloria al Señor cuantos hermanos queremos orar por nuestros hermanos que Dios pueda bendecirnos a ellos y podemos decir a sus hijos hermanos que se encarguen hermanos diariamente en el procedimiento de cultivar una familia para Dios primeramente hermanos y para esta sociedad que se está perdiendo hermanos esta tarde vamos a orar pidiendo al Señor que nos bendiga grandemente a ellos por ellos hermanos padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre mi Señor en esta preciosa y gloriosa tarde de Dios mío para estando en la gloria cuando podió de la gloria meses y años oh Dios quizás Señor pasara amado Dios para el bueno bendito donde quizás se veía el eco se dio un momento como el que ahora Dios está dando padre oh Dios del Señor pero eso es lo que tú has hecho para traer el sacrificio en la cruz del Calvario para el Santo por lo cual en esta parte yo te presento oh Dios esta familia esta fe esta pareja a mi hermano mesa de Valencia Señor a mi hermana Guilherme a mi Señor eterno de la gloria Padre que seas tú Señor del cielo bendiciendo Padre mío bendito de la gloria Padre derramando ese amor sobre sus vidas señores para el Santo que no sea Padre día 10 Dios mío en la gloria para el bueno bendito que pueda Dios mío aleluya por la ayuda de la gloria Señor de la gloria Señor de no formar para no diversificar Señor una familia para la gloria y la honra de tu nombre Dios mío haciendo de tu hermano mesa al Padre un esposo Señor eterno aleluya Padre ideal Dios de la gloria un Padre Dios mío ideal para la gloria de tu nombre Señor de mi hermana Irma parezando una mujer virtuosa Señor de la gloria o Dios mío una madre Señor eterno de la gloria para el Dios para negar a Dios de los cielos para el bueno de tu amor y tu presencia nos puede aquí en cada día Señor eterno en medio Dios mío de este mundo en el cual Dios de los cielos nosotros nos ha tocado vivir Padre en esta tarde de Dios mío Padre Santo lo hemos unido en tu nombre Dios de la gloria esperando glorioso Dios de la gloria Padre bueno de la gloria que los prospere que los bendiga con la gloria en grande manera Dios mío y que Padre bueno en cualquier adversidad cualquier dificultad Dios eterno Padre con paciencia Dios mío Padre Santo Puebla Dios eterno sale adelante el de la gloria en su nombre el sobrano Dios le damos la honra le damos la gloria le damos la adoración Dios eterno porque esta tarde Dios mío han sido presentados han sido unidos Dios de la gloria en tu nombre Dios eterno oh amados Dios de la gloria en tu nombre Dios mío gracias Señor eterno Padre Dios de la gloria por esta victoria oh Dios mío que a mis hermanos les conceden bendiga a sus familias sus padres Dios eterno aleluya Padre a cara de los de ellos Dios mío bendiga a los padres que hay de los hijos en sus corazones Padre en el nombre de Jesús gracias señores amén y amén Dios te bendiga felicidades hermanos a terminar el culto usted puede acercarse a saludarlo pero ahorita hermanos vamos a a continuar hermanos hermanos que está presidente para por terminado el banco de indivisiones hermano ellos preparados unos alimentos para cada uno de nosotros no se vayan hermanos los hermanos quisieron hacerlo así para que todos estemos allá sentados sin ninguna preocupación de que lo haga prisa hermanos sino que tómese su tiempo y gracias por estar presente en esta tarde hermanos presenciando verdad este enlace patrimonial para la gloria y la honra de nuestro Dios nuestro hermano José Lobo preside con nosotros gloria yo le bendiga nuevamente hermanos gracias al señor por esta bella presentación este bello culto que el señor nos ha permitido presenciar ahora los hermanos y ya están presentados gracias al señor si lo bendiga y como dijo el hermano pastor no nos vayamos a ir pero sin comer esto de verdad nos ha presionado agua y en pará que nosotros también les guste por eso así que nos dejemos con esa comida las dejamos comer las dos bueno como todos de los principios hemos llegado al final de esta presentación de esta boda de este culto glorioso hermanos pero para ello vamos a orar para despedirnos de este lugar para que el señor los bendiga y que de verdad nos ayude siempre en esta semana que viene esta orada ponemos al señor hermanos para despedirnos padre que el señor gloria y el señor que el señor sea de todo gracias le damos a los niños por este culto que estaba presentado en el nombre de los hermanos señor por el amor a padre en el nombre de jesús bendiga todos mis hermanos presentes bendiga a mis hermanos que se han dado en el patrimonio señor bendiga que el señor que el señor que el señor y el señor Solamente yo quería decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú para mí, así eres tú Parecía fantasía que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe Un pacto con Dios hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Y vivo contigo, y muero contigo Déjame decirte que, que te quiero No me estás accommodation No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión Gracias. Y yo, unidos para siempre en esta vida. Tú y yo, unidos para siempre en esta vida. Damos gracias a Dios por unir a los dos en esta vida. Tú y yo, unidos los dos en esta vida. Damos gracias a Él por darnos su amor en esta vida. Dios es la roca de los siglos de nuestra vida hasta morir. ¿Cómo dejar de amarle aquí? ¿Cómo dejar de adorarle si Él los ha dado el fin? ¿Cómo dejar de amarle? ¿Cómo dejar de adorarle? ¿Cómo dejar de amarle aquí? ¿Cómo dejar de amarle aquí? Unidos los dos en este día. Damos gracias a Dios por unir a los dos en este día. Dios es la roca de los siglos. Él los ha huido hasta morir. ¿Cómo dejar de amarle aquí? ¿Cómo dejar de alabarle si él nos ha dado el fin? ¿Cómo dejar de amarle? ¿Cómo dejar de adorarle? ¿Cómo dejar de amarle aquí? ¿Cómo dejar de amarle? No hay ayuda idónea para mí Fue la petición que le hice a Dios Tomando la frase que dice No es bueno que el hombre esté solo Te busqué pidiéndole al cielo Que me señalara la correcta Estoy creyendo que tú eres la señalada Te ha llenado el vacío en mí Por mujer amada Y contigo me siento feliz Y le pido hoy al Señor Que te bendiga más y más Y entiendan tus padres de mi pasión Y el poder de mi sinceridad Cada vez que te escucho Maldita mi corazón Y cada vez que te olvido Siento que crece mi amor Que se convirtió en canción Maldita mi amor Y contigo me siento feliz Y contigo me siento feliz Maldita mi amor Y contigo me siento feliz Y contigo me siento feliz Y contigo me siento feliz Tú y yo, unidos para siempre en esta vida Tú y yo, unidos para siempre en esta vida Damos gracias a Dios por unir a nosotros en esta vida Tú y yo, unidos los dos en esta vida Damos gracias a Él por darnos su amor en esta vida Dios es la roja de los siglos en nuestra vida Hasta morir, ¿cómo dejar de amarle aquí? ¿Cómo dejar de adorarle si Él los ha dado el fin? ¿Cómo dejar de amarle? ¿Cómo dejar de adorarle? ¿Cómo dejar de amarle aquí? Tú y yo y yo, unidos los dos en este día Damos gracias a Dios por unir a nosotros en este día Dios es la roja de los siglos Dios es la roja de los siglos Él los ha unido hasta morir ¿Cómo dejar de adorarle si Él los ha dado el fin? ¿Cómo dejar de amarle? ¿Cómo dejar de adorarle? ¿Cómo dejar de amarle aquí? ¿Cómo dejar de amarle? Música Música Existe un Dios, un Hijo salvador, un Espíritu Santo, dándonos nueva canción. Música Música Únenos padres y únenos padre con lazos inquebrantables. Música Únenos padres y únenos padre con lazos de amor fraternal. Únenos padres y únenos padre con lazos inquebrantables. Únenos padres y únenos padre con lazos de amor fraternal. Música Música Únenos padres y únenos padre con lazos de amor fraternal. Únenos padres y únenos padre con lazos inquebrantables. Música Únenos padres y únenos padre con lazos de amor fraternal. Música 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 Y protegerte Porque lo nuestro viene de Dios Y nadie nos separará Yo prometo serte fiel Honrarte y protegerte Muchas amores no apagarán Este amor que siento por ti Esposa mía De una estrella llegaste a mi vida Iluminaste mi alma y corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Dios, te quiero agradecer Por todo lo que has hecho en mi vida hasta el día de hoy Me has llenado de paz y alegría Te has dado gozo a mi corazón No tengo con qué pagar lo que hiciste por mí Mi vida era oscura y llena de soledad Era como barco perdido en alta mar Hasta que vi una luz que mi sendero iluminó Era la voz de Jesús que a mi vida llegó ¿Por qué podré pagar? No tengo nada en especial Pues todo lo que tengo en mi vida es tuyo, Señor ¿Por qué podré pagar? No tengo nada en especial Pues todo lo que tengo en mi vida es tuyo, Señor Vivir oscura y llena de soledad Eran como marco perdido en tu vida